Strangers, capítulo 1. Llega con la promesa de renovar el terror del hogar, pero se queda atrapado en la sombra de su predecesor de 2008. Dirigida por Ren y Harlin, esta nueva entrega se presenta como el inicio de una trilogía, pero lamentablemente no logra justificar su existencia más allá de ser un mero eco de la original. Prefiero mucho más esto que un hotel. La trama sigue a Maya y Ryan, interpretados por Madeleine Petsch y Freud Gutiérrez, una pareja que, tras averiarse su coche, se ve obligada a pasar la noche en un Airbnb en Venus, Oregon. Lo que debería ser una escapada romántica se convierte rápidamente en una pesadilla cuando tres intrusos enmascarados empiezan a acecharlos. La premisa, aunque efectiva para quienes no hayan visto la original, resulta demasiado familiar para los conocedores del primer filme. La dirección de Harlin aporta una cierta destreza técnica, con algunos momentos de tensión bien construidos y sustos que cumplen con su cometido. Sin embargo, la falta de innovación pesa sobre toda la película. La narrativa avanza sin sorpresas, replicando casi al pie de la letra los giros y sustos de su predecesor. ¿Por qué estáis aquí? Aunque los escenarios son diferentes, el desarrollo de los eventos no aporta nada nuevo, haciendo que la película parezca más un remake que una entrega fresca en la saga. A pesar de los esfuerzos de Petsch y Gutiérrez por dar vida a sus roles, la falta de química y desarrollo de personajes convierte sus interacciones en momentos poco creíbles y carentes de tensión real. Un aspecto que salva parcialmente a Strangers capítulo 1 es su capacidad para mantener el suspense en ciertos momentos. La atmósfera claustrofóbica y la amenaza constante de los intrusos logran mantener al espectador en vilo. Sin embargo, esto no es suficiente para compensar la sensación de déjà vu que impregna toda la película. En resumen, Strangers capítulo 1. Es un filme que, aunque correcto en su ejecución técnica, falla en ofrecer algo nuevo o emocionante.